En la mañana de este martes 14 de mayo se ha llevado a cabo la reunión con las casi 100 personas preseleccionadas para participar como alumnos en los tres talleres de empleo que se van a poner en funcionamiento en Marchena por parte de la Junta de Andalucía. Culturízate Marchena, Marchena hacia el exterior y Marchena en la web. De los preseleccionados ahora se seleccionarán a los alumnos definitivos en cada uno de los tres talleres. Esta reunión informativa, como ya dijimos anteriormente, va a tratar principalmente de lo que van a ser los criterios de selección para formar parte de los tres talleres que vamos a comenzar en marcha antes del 18 de junio. A través del SAE nos presentan a tres candidatos por cada uno de los talleres, como son tres talleres serían 45, pero nos hemos dado cuenta que las personas mayores de 30 años nos han presentado prácticamente para un taller. O sea, en los menores de 30 años los que nos llegan son 47 candidatos, cuando deberían haber sido 45 para cada uno de los dos talleres. Así que más oportunidades van a tener. Y con ello lo que se viene a ofrecer, esto es una fotografía de nuestro desempleo en Marchena, de que hay muy pocos jóvenes con bachiller que están demandando empleo. En este encuentro se han explicado los criterios que se seguirá para elegir a los seleccionados definitivos, siendo los más importantes, la antigüedad como demandante de empleo, no haber participado en ningún taller de empleo anteriormente y tener conocimientos mínimos de informática, según destaca el concejal de Desarrollo Económico, Antonio Huertas. Pues mira, eso lo vamos a elegir principalmente en tres aspectos, ¿vale?, que es lo que vamos a explicar ahora a todos los que hemos convocado ya aquí. El primer de ellos va a ser la antigüedad como demandantes de empleo. Segundo requisito, que no hayan hecho antes ningún taller de empleo. Y el tercero, la Junta de Andalucía cada vez, y yo lo veo bien, cada vez pone más inspección en este tipo de talleres con el único objetivo de la inserción de las personas demandantes de empleo en el mercado laboral, como no podía ser de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todos los talleres de empleo o talleres de formación, de empleo y formación, como se llaman ahora, pues tienen módulos de informática. El año pasado y los anteriores hemos dado cuenta que hay personas que, aunque tienen esos estudios de bachiller, como puede ser el caso, no están, entre comillas, muy adaptados a las nuevas tecnologías. Entonces, prácticamente lo que nos piden es que tengan un mínimo de nivel informático para por lo menos saber utilizar un ordenador. Daros cuenta que luego vienen los inspectores, van viendo que van desarrollando el curso con normalidad y lo que se va a requerir este año es que tienen que tener unos conocimientos mínimos de informática. Y eso se les va a hacer como si fuera un tipo de examen con test, en los que las pregunten y ya vienen perdidas. Lo que queremos ver es que saben realmente manejar un ordenador. Estos nuevos tres talleres darán comienzo antes del 18 de junio y tendrán una duración de un año a través de un contrato laboral con el Ayuntamiento de Marchena al ser remunerados. Es un año con un contrato laboral, ¿vale? Y, pues lo dicho, que tienen que empezar antes del 18 de junio y están contratados laboralmente por el Ayuntamiento durante un año.